Quiero que sepáis que estamos muy encantados de que hayáis vivido la tarde con nosotros aquí en Canal Extremadura. Esta es vuestra casa y este es vuestro escenario. Gracias. Un cojado que presume. Tu cofrada que presume de insignia en la solapa. De insignia en la solapa. Tu cofrada que presume de insignia en la solapa. Y te la pone a daño tan solo en Semana Santa. Tan solo en Semana Santa. Tú no sabes que en Sevilla se reza con el silencio. La fe que es cosa sencilla se va luciendo por dentro. Que me importa que presuma de un sitio en la campana. De un sitio en la campana. Si a mí me sobran esquinas. Pa' verlas de madrugada. Nos vamos para Macarena. El sol de la Macarena. Te coronaron Sevilla, guapa. Te coronó Sevilla, guapa. Por tu hermosura, guapa. Por tu hermosura. Te nombró en el ala. Y te puso ese faí. Seguido en tu cintura. Que coronaron sus flores. Por ser tú la más bonita. Por ser tú la más bonita. Que en primavera florece. En el vergel de Sevilla. Hace veinticinco años. Sevilla te proclamó. Como reina soberana. Como la madre de Dios. Macarena coronada. quenicinco años. Por ser tú la más bonita. Que en la esposa. Túnica bordada en oro, no le ponga el gran poder, túnica bordada en oro, dale un pañuelo que seque el sudor sobre sus ojos. Dale un pañuelo que seque el sudor sobre sus ojos. Y búscale un sirineo, un sirineo para su pluma milenaria y golondrinas que entornen cánticos de madrugada. Los vamos ahora a cantarle a la figura de ese sevillano extremeño español siguiendo su paso de Cristo o su paso de Virgen con fe y fervor. Es un capillita y hay quien no lo entiende y bueno pues hay ciertas críticas. Le cantamos a ese capillita. Y porque voy de nacer en oro, asiento, oh, oh, oh. Haciendo mi penitencia. Haciendo mi penitencia porque voy de Nazareno. Haciendo mi penitencia, rezando al grito en silencio. Haciendo mi penitencia, rezando al grito en silencio. Haciendo mi penitencia, rezando al grito en silencio. Y la mecesa y me ponga a llorar Gracias Muchas gracias amigos, gracias Muchas gracias